Me voy al palenque número uno, tengo el hombre de la boina colorada, tengo reservada la polaca, marca de tornillo al Rodrigo Acosta, el hombre que está enorquetado, abrió la patita como para levantado los tenedores y afuera por la que tiene el hombre, cuando elche la visera a su brazo con las manos del rebenque, a ver, por raíz de atabón, no te dije, sí señor, una media vuelta, me lo dejó por el camino, el Rodrigo Acosta. Rodrigo Acosta.